El Royal Caribbean, Fort Lauder, en el barco más grande del mundo, en el Royal Caribbean, en lo básico del Royal Caribbean, y está mintiendo fuertemente, fuertemente. Vamos a dirigirnos ahorita a Cozumel, Haití, y aquí vemos que está descansando completamente, prácticamente, sin movimiento, la gente está desembarcada aquí, tenemos una gran grúa ahí, que bonita ciudad, que bonita ciudad, gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir tu estilo, tu maravilla, tu gran cosa, gracias, si sabes una plegaria, y esa plegaria es gracias, es suficiente, dijo alguien, sabias palabras, volviendo, un recorrido, y al fondo observamos, el aeropuerto, el aeropuerto, el aeropuerto deformado.